Sigue, luego Lava que juega con Michael Michael que penetra, se hace camino, llega hasta abajo, doble de Atenas Tomás que lo encara a Logripo, la recupera Mikula Michael, buena pelota para González La va llevando Michael, sigue Michael Se mostró Logripo, apareció, gran movimiento No le dieron la pelota Buena pelota de Lava que para Logripo, falla el rebote de Michael Doble de Atenas El ojo agudísimo de Juan Daniel Cineros El ojo en sus manos, Michael con el segundo libre, también adentro Tuvo dirección Y la recupera Michael Se viene Michael de contra, penetra, doble de Atenas Todo lo hizo Big Michael Juego con Alessio, lejos de la pintura, la recuperó Michael Y se viene en la contra, va Michael, doble de Atenas Pasa por la puerta de atrás, juega con Michael Entra, se queda corto, toma el rebote, doble de Atenas Ya repuso García, lo taparon A Cange, si lo tapa ahí Sobre Cange, lo sigue ¡Gracias! Música Música